Sí, mi amor, yo estoy yendo para la iglesia casi llegando. No te olvides las flores. Las tengo acá, te las llevo. Chau, chau. Hola. Hola. Eh, mirá, son para vos. Ay, ¿en serio? Sí, sí. Bueno, muchas gracias. ¿Te puedo ayudar el arco? No, 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 gracias. Te vas a ensuciar todo y además... No, 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 no importa nada, esto se limpia, no. ¿Sí? Sí. ¿Pero no vas a alguna fiesta? No, no, voy al chino. Ah. Pasa que me visto así porque soy mago. ¿David Copperfield lo tenés? Sí. Bueno, el primo soy. Eh, te ayudo. Carlita. Hace 40 minutos que te estamos esperando. ¿Por qué no tendés los llamados? Es que la estaba ayudando a ella que tiene un problemita con... con las gomas. Tomá. Eh, andá yendo y yo ya voy. No, vos no vas a ningún lado. Quiero el divorcio ya mismo. ¡Pajero! Escuchame, si necesitas un abogado, avísame. Tengo un par muy buenos. Gracias por lo de la rueda, eh. Ah, 15 pesitos. Está bien. Sí. Ya que sos mago, fíjate si lo podés convertir en 100. Ok. ¿Me guardás las cosas en el baúl con Perfil? Sí, sí, sí. Vamos, mi amor. Bueno. Chao, güey. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Dame un segundo que te lo... Che, Copperfield. ¿Y la peluca? Acá la tenés. Es... El primo pajero de David Copperfield. ¡Ah!